Bayana es la valiente protagonista de la nueva película Disney que vivía en una isla igual a esta. He venido hasta aquí para ver si sería capaz de vivir como ella. Aquí y ahora. Bayana se tendrá que embarcar en una épica búsqueda por el océano para salvar la isla donde vive su gente. El océano de región Bayana. Tiene una relación muy especial con el agua. El océano es amigo mío. Compartirá su aventura con era yo despistado. Y sobre todo con el legendario Maui. El título es Maui cambia forma, semidiós del viento y el mar, héroe de los hombres. ¿Qué? Yo también me he hecho un amigo aquí. Os presento a Piña Colega. Piña saluda y aloha. Vas a subir a mi barco. Juntos conocerán a Teca, el monstruo de fuego. Y vivirán grandes aventuras. Kakamora. Son bastante monos. Voy a probar cómo es navegar en una barca como Bayana. Muy interesante esta isla. Creo que voy a quedarme un poco más para ver si descubro más cosas sobre Bayana. Aquí y después. No, 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 no.